Hola niños, hola niñas, ¿cómo están hoy día? Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y un besito enorme. Espero que se estén cuidando en su casita. Hoy día vamos a comenzar la sesión número 11, que va del 15 al 19 de junio. ¿Qué aprenderemos hoy? Bueno, les voy a contar que hoy día vamos a aprender a experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al clasificar por dos atributos a la vez, ya sea por forma, por color o por tamaño. ¿Ya? Hoy día les cuento que vamos a partir esta actividad recordando lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior aprendimos a clasificar ya. ¿Se acuerdan que agrupábamos los elementos de acuerdo a sus características? Por ejemplo, observando muy bien con nuestros ojos, logramos clasificar elementos por color. Y los colores que trabajamos fue el azul, el amarillo y el rojo. Es decir, agrupamos elementos todos los azules juntos, todos los rojos juntos o todos los amarillos juntos. ¿Ya? Y también los agrupamos de acuerdo a su tamaño. Y trabajamos los tamaños grande y pequeño. Hoy día el desafío es un poquito más grande. Vamos a ir de acuerdo a dos criterios a la vez. Es decir, de acuerdo a dos características que tengan estos objetos. Antes de comenzar a clasificar, vamos a recordar que debemos poner atención. Así que vamos a estar con los ojitos abiertos, con la boquita bien cerrada y las orejas escuchando. ¿Están todos listos poniendo atención? Vamos a partir la actividad del día de hoy. Entonces, como les contaba, hoy día aprenderemos a clasificar, es decir, a agrupar elementos de acuerdo a dos características que tengan. ¿Ya? Vamos a agrupar según su color y su tamaño. En eso me voy a fijar muy bien. Voy a abrir los ojos muy bien. Y voy a fijarme en el color y en el tamaño. Lo primero que vamos a clasificar son elementos que sean de color azul. Muy bien. Y que tengan un tamaño grande. ¿Ya? Yo tengo acá varias figuras que las voy a clasificar. Las voy a poner aquí todas las azules que sean grandes. ¿Estamos listos? Vamos a ver. Vamos a observar entonces y vamos a clasificar elementos que sean azules y grandes. ¿Este es azul y grande? Muy bien. Ese me sirve. ¿Ese es azul y grande? No, no me sirve. ¿Este de ahí? Y es grande. ¿Ese? No, me sirve. ¿Ese sí me sirve porque es azul y grande? Ese no. Ese no me sirve. Y ahí tengo el otro elemento que es azul y grande. Ese último no me sirve. Si se fijan, se fijan de acuerdo al color azul y que fuera de tamaño grande. Muy bien. Logramos clasificar entonces de acuerdo al color y al tamaño. Sigamos ejercitando. Ahora te vas a fijar muy bien porque vamos a clasificar las figuras que sean rojas, pero que sean pequeñas. ¿Ya? Vamos a poner acá todas las figuras rojas y pequeñas. ¿Estamos listos? Observamos con atención entonces figuras rojas y pequeñas. Veamos. ¿Es roja y pequeña? No. ¿Y esa? Esa sí es roja y pequeña. ¿Esa es roja y pequeña? ¿Me sirve entonces? ¿Esta es roja y pequeña? Sí, también me sirve. ¿Esa es roja y pequeña? ¿Esa es roja y pequeña? No. ¿Y esa? ¿Esa es roja y pequeña? ¿Esa es roja y pequeña? ¿Esa es roja y pequeña? Las puse todas juntas en un mismo grupo. Veamos ahora. Vamos a clasificar figuras que sean amarillas y que sean pequeñas. Me tengo que fijar en esas dos características. ¿Ya? Amarillas y pequeñas. Comencemos. Voy entonces a observar figuras y voy a clasificar las que sean amarillas y pequeñas. ¿Es amarilla y pequeña? Sí. Entonces, ¿esa me sirve? No, esa no me sirve. ¿Esa es amarilla y pequeña? También me sirve esa figura. ¿Y esa me sirve? No. ¿Y esta? Me sirve porque es amarilla y es pequeña. ¿Esa me sirve? No. ¿Y esa? Sí me sirve porque es amarilla y pequeña. Esa no me sirve. Esa tampoco me sirve. ¿Y la última? No. Esa no me sirve porque no es amarilla y no es pequeña. Clasifique entonces todos los elementos, todas las figuras que fueran amarillas y pequeñas. Vamos con el siguiente. Ahora te vas a fijar con los ojitos muy abiertos en todas las figuras que son rojas y grandes. Tienen que tener esas dos características, ¿ya? Que sean rojas y que sean grandes. ¿Estás listo? Vamos a comenzar entonces. Vamos a buscar las que sean rojas y grandes. Esa no me sirve. ¿Me sirve esa? Sí. Es roja y es grande. ¿Y esa? No me sirve. Esa sí me sirve porque es roja y es grande. Esa no me sirve. Esa no me sirve. Sí, muy bien. ¿La siguiente figura me sirve? No. ¿Y esa? Tampoco me sirve. Esa tampoco me sirve. ¿Y esta es roja y grande? Sí es roja y grande. También me sirve. Entonces, me fijé muy bien y clasifiqué todas las figuras que fueran rojas y que fueran grandes. Lo hiciste excelente. Muy bien. Ahora vamos a ejercitar en casa. Te voy a enviar figuras que sean de color rojo, amarillo y azul. Y que además tengan tamaños grandes y pequeños. Con la ayuda de tus padres, vas a recortarlas y pegarlas en un cartón grueso que tengas en tu casa. Una vez que estén listas, te voy a invitar a jugar a clasificar como yo lo hice en este video. ¿Ya? Recuerda que debes clasificar usando dos criterios o dos características que tengan estos elementos. Por ejemplo, vas a juntar todas las figuras que sean amarillas y grandes. O todas las figuras que sean rojas y pequeñas. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Hoy aprendimos a clasificar o agrupar elementos por dos criterios. Fijándonos muy bien con nuestros ojitos en su tamaño y en su color. Lo hicieron excelente. Los felicito. Y los invito entonces a clasificar en su casa. Van a preparar el material. Ya lo van a usar para clasificar y después lo van a guardar para que lo podamos usar en otra oportunidad. Les mando un muy grande a cada uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! 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 Gracias.